El servicio de salud del Reloncabí cuenta desde ahora con 120 nuevos profesionales de la medicina quienes serán destinados a distintas comunas de la jurisdicción. Fueron recibidos por las máximas autoridades de la región y del sector 39 médicos en etapa de destinación y formación, 7 odontólogos, a los que se sumarán 31 especialistas y subespecialistas que retornan a la región para completar su etapa de formación. Para nosotros esta es una política de Estado que parte del año 55 y que paulatinamente ha sido robustecida y que es un mirar fundamental para el desarrollo de la salud en las regiones aisladas como la nuestra, que tenemos una dispersión geográfica muy importante y por lo tanto esta es una política que permite acercar profesionales a la población de zonas apartadas. Los profesionales cumplirán funciones en la atención primaria, es decir, en hospitales de baja complejidad y consultorios o policlínicos de urgencia donde su labor se complementará con la tarea que efectúan los médicos contratados por las municipalidades. Pero también el Hospital de Puerto Montt verá reforzada su atención. 31 médicos comienzan a llegar a partir de ahora que son especialistas y ellos vienen a complementar el staff del Hospital de Puerto Montt. ¿Los 31? Los 31. ¿En distintas especialidades? En distintas especialidades que van desde la medicina interna, cirugía, obstetricia, pediatría y también subespecialidades como endocrino infantil, inmunología, neurocirugía. Por lo tanto la verdad es que hay una gama distinta de especialidades que ayuda a que la oferta del Hospital de Puerto Montt para la red asistencial no solamente de Puerto Montt sino que la red suraustral de Chile se vea fortificada. Se espera que los especialistas se queden en la zona aprovechando las características que posee el Hospital de Puerto Montt con todo lo necesario para que además los profesionales se puedan desarrollar como tal.